Música Actualmente, el modelo tradicional de educación superior es una limitante para el desarrollo del país, convirtiéndose en excluyente, donde pocos jóvenes universitarios tienen la posibilidad de culminar un programa de pregrado. En Colombia, el acceso a la universidad es limitado, puesto que se crean brechas que impiden el acceso a la misma como concentración de la oferta educativa en las principales ciudades del país, elevados costos de matrículas y materiales, costos de manutención y desplazamientos. Las nuevas modalidades de educación, basadas en carreras técnicas y tecnológicas, ofrecen una oportunidad de acceso masivo a la educación, con estándares de alta calidad. Es por eso que nace la Fundación Universitaria San José, que comienza su operación en 1984 por el Dr. Francisco Pareja, ofreciendo una oferta académica de carácter tecnológico, con la opción de ciclos propedéuticos, y da la posibilidad de acceder a un programa universitario a aquella población que por sus condiciones socioeconómicas no puede hacerlo. Música Creamos la Fundación de Educación Superior San José, hace 18 años, con el propósito de servirle a los sectores populares de Bogotá, que lo estaban necesitando, pero también a los del país en general, a través de las carreras virtuales. Somos una institución que busca la equidad, y ese es uno de los propósitos de nuestra institución, pero también a lo largo de su carrera le vamos generando al alumno una mentalidad de cooperación frente a sus semejantes. Le vamos generando a los estudiantes una solidaridad frente a sus compañeros, frente a la sociedad. Vamos generando honestidad. Hoy en día que hay tanta corrupción en Colombia, pero también propiciamos ser justos, también propiciamos que aquí en nuestra universidad se genere emprendimiento, pero para que haya emprendimiento es necesario que en Colombia se respete la libertad de empresa y de creatividad, respetando esa creatividad y esa generación de empresas, no como ocurre en algunos otros países. Su dinámica está enmarcada en los principios constitucionales de autonomía, libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación. A lo largo de su trayectoria, la labor realizada por la institución ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional, por la comunidad académica, científica y la sociedad en general. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Orlando Garzón, vicerector académico de la Fundación Universitaria San José. Para todos aquellos que estén interesados en cursar sus estudios de educación superior, los invitamos a pertenecer a nuestros diferentes programas. En ellos encontrarán diferentes características. Una de ellas, como la principal, sus programas de alta calidad. Como segundo, programas por ciclos propedóticos, programas técnicos, tecnológicos y profesionales universitarios. De una manera ágil y económica pueden culminar sus estudios. Y como tercero, la Fundación Universitaria cuenta con sedes en puntos estratégicos de la ciudad para su fácil acceso. Los invitamos a pertenecer a nuestra comunidad académica. La Fundación de Educación Superior San José implementó una nueva modalidad educativa, cuyo objetivo principal es llevar los diferentes programas a las regiones del país al menor costo posible y con los mejores estándares de calidad. Bienvenidos a la Fundación San José. Mi nombre es Guillermo Jerez Cortés y el cargo que yo desempleo en la Universidad es vicerector general. Las expectativas que tenemos y los retos para afrontar en el siguiente periodo es poder acompañarlos en su plan de vida. Es poder llevarlos y ser parte de su formación con la mejor oferta educativa dentro del área de la ingeniería y las ciencias administrativas. Gozamos del mejor equipo humano, tanto académico como administrativo, para poderlos orientar, capacitar y llevarlos a un más feliz cuarto. En los siguientes cinco años tenemos como meta constituir y consolidar la oferta educativa que propenda por los mejores beneficios para el bienestar de nuestra comunidad académica. Por su parte, la institución continúa ofreciendo una educación de calidad en aras de formar profesionales con un alto sentido de responsabilidad social, liderazgo, cultura investigativa y espíritu emprendedor.